Diego Y así es como seguimos con las tradiciones del rancho aquí en Estados Unidos Esta bonita gente de Villa Nicolás Bravo y de la Tierra Caliente Y esos aplausos que no se oyen ¡Eso! 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 en un soldado en medio de la guinaria y que baila este toro zapateale mayordomo y estos aplausos para las tradiciones de nuestro rancho ya que las vivimos aquí también con gusto con ambiente con emoción felices y contentos desde Villa Nicolás Bravo Guerrero Carlota y Marcimiliano vinieron a esos lugares Carlota y Marcimiliano vinieron a esos lugares pero ¿cuál fue su derrota? Nicolás Nicolás amurG okay amurG Cory vinieron a esos lugares cel Pien cantando bien 景 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!